Vamos a ir a otros temas, porque el congresista Edwin Martínez ha revelado que ha presentado un documento para dejar sin efecto la pensión que aprobó el Congreso para el expresidente Alberto Fujimori. Otros congresistas también han cuestionado que funcionarios vinculados a Alianza para el Progreso han aprobado esta pensión. Luego de que informes periodísticos revelaran que la pensión vitalicia para Alberto Fujimori fuera aprobada por funcionarios del Congreso vinculados a Alianza para el Progreso, en diálogo con Soltebel, el congresista Edwin Martínez reveló que presentó un documento para dejar sin efecto esta pensión para el expresidente. Este documento lo hemos entregado el día viernes, por la noche. De acuerdo a la ley 26.519, ley que establece pensión para los expresidentes constitucionales de la República, al presidente Fujimori no le correspondería o pensión vitalicia a consecuencia de que él tiene sentencia judicial vigente. Martínez argumentó que los funcionarios que aprobaron la pensión vitalicia para Alberto Fujimori incluso deberían ser sancionados. Quien también cuestionó la pensión de 15.600 soles para el exmandatario fue la congresista Susel Paredes. ¿Cómo es posible que le vayan a dar una pensión de Quisimori solo si él debe millones de reparación civil? Es una burla que le den una pensión a Fujimori. Héctor Acuña, el hermano del líder de Alianza para el Progreso, responsabilizó al presidente del Congreso, Eduardo Salguana, por la aprobación de la pensión vitalicia. Además aseguró que existen claros acuerdos políticos entre algunos partidos. Pero es parte, es parte de la alianza que todos conocemos, ¿no? Del partido de Alianza para el Progreso, Cuerza Popular y también la señora Dina, ¿no? Alejandro Soto no fue claro, pese a que en algún momento decía que él no tenía conocimiento de esto el día viernes. Estaban buscando zafar cuerpo, realmente en el término muy simple, ¿no? Porque... Mientras tanto en el Congreso algunos parlamentarios avalan esta pensión para Fujimori. Mientras tanto en el Congreso, Cuerza Popular y el Progreso, Cuerza Popular y el Progreso, Cuerza Popular y el Progreso.